En los últimos 15 años murió el 50% de la población coralina de Puerto Morelos a Tulum, mientras que en la comunidad existente se encuentran diversas colonias que padecen múltiples enfermedades, lamentó el subdirector del Programa de Conservación Marina de Amigos de Ciancán, Albert Franquesa Rinos. El estado que hemos encontrado realmente es bastante crítico, hemos comparado los datos obtenidos en este estudio reciente con los datos que obtuvimos en la década de los 90, a principios de los 90, y observamos que ha habido aproximadamente una pérdida promedio en toda la zona de casi un 50%, aproximadamente un 50% de la cobertura de tejido vivo de coral. Otro problema que sufre esta población es blanqueamiento, una especie de estrés derivada del sobrecalentamiento del agua y el exceso de radiación. Las causas principales son lo que es la sobrepesca a nivel histórico, no de ahorita o de hace dos años, sino de nivel histórico, el desarrollo costero mal planeado, desde movimientos de arena, desde construcción de muelles o dragados que pueden ir afectando con la sedimentación de los corales, el agua contaminada, el exceso de aguas negras o contaminadas por otro tipo de contaminantes. Comentó que a pesar de que estamos al borde de una situación irreversible, con voluntad política por parte de los representantes de los tres niveles de gobierno, todavía se puede dar marcha atrás. Con imágenes de Ricardo Vallejo para Notivision, Patricia Vázquez.